A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia atrás, El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia atrás, El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo el baile ha terminado y todos aplaudiendo el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo el baile ha terminado.